Debido a que a última hora el decreto que salió extendía la restricción, por ende nosotros no íbamos a poder abrir nuestro comercio, se empezó a difundir de que nos juntemos, de que nos hagamos escuchar. Necesitamos abrir nuestros comercios, necesitamos trabajar, nos están fundiendo. No puede ser que nos categoricen como esenciales y no esenciales. ¿Por qué? Necesitamos que alguien nos escuche. ¿Cómo fueron estos días sin trabajar o trabajar de forma remota? Fueron malos, no se vendió nada, la gente no está comprando online, la gente quiere entrar y no podemos dejarlos. No, no se vendió nada. ¿Ustedes reciben algún tipo de asistencia por parte del gobierno? No, no estamos recibiendo nada, nada. ¿Sienten representados por la Unión Comercial, la Federación Económica? Mira, hoy en día nadie de la representación de comercio está acá hoy escuchándonos, dándonos una mano. No, estamos solos. Es por eso que nos unimos los dueños, los empleados nos están apoyando y queremos que nos escuchen. Gracias Dios, la información que podrían incluso abrir las puertas, ¿se ha tomado esa decisión? Sí, vamos a abrir las puertas y cuando quieran ir a sellar, entre todos vamos a ir al local que quieran multar o sellar, vamos a ir todos y no vamos a permitirlo. Porque ya estamos cansados. Usted preguntaba sobre la Unión Comercial, es para unos cuantos. Y la plata se la llevan unos cuantos. Se enoje quien se enoje, lamentablemente. Nosotros estamos a la deriva, estamos vendiendo nuestras propiedades, nuestros vehículos, todo porque no podemos vivir, tenemos que dar de comer a nuestra familia. Nosotros no queremos plata, nosotros queremos que nos dejen trabajar. Simplemente eso, somos trabajadores. Es lo que sabemos hacer. No vivimos del Estado, lamentablemente, y tenemos que trabajar. Tenemos que sensantear a los empleados, porque no se le puede pagar a los empleados. ¿Cómo hacemos? ¡Gracias!